Muy bien, vamos a ver cómo se maneja un validador Sería aquí QValidator Elegimos QWidget Por aquí vamos a poner un line edit Y una etiqueta Y un line edit Así Aquí vamos a pedirle el nombre de la persona Y su dirección de correo electrónico Correo Electrónico Vamos a unir Y layout Bueno, ahí lo tenemos, vamos a ver Y aquí está, introducimos el nombre y el correo Pero no estamos haciendo la validación En este caso el nombre es correcto, tiene un montón de letras Por ejemplo así, Pedro López Pero si le empezamos a meter números y caracteres especiales Esto ya no es un nombre Tendríamos que validar esto para que no los aceptara los caracteres raros Igualmente, para el correo electrónico Tendríamos que obligarlo a que introduzca arroba Y etcétera Y que no ponga espacios Para ello, vamos a buscar en internet Lo que sería Buscar aquí Poner Reg Expression For email Podríamos entrar por acá Aquí dice Este podría ser Copiamos este texto Y luego Venimos a El widget Cpp Vamos a incluir Qreg Expression Validador Hacemos esto Qreg Expression Validador Val Vali Así Vali O la New Qreg Expression Validador Este te va a recibir Una Qreg Expression Y un Padre Aquí vamos a poner el RX Y aquí el Padre Aquí sería Qreg Expression RX Este recibe El texto Ahí pegamos lo que copiamos Queda un poco largo Si queremos Podemos sacarlo de aquí Y poner aquí mejor Email RX Acá arriba ponemos Define Email RX Y ahí pegamos el texto Si queda muy largo Podemos partirlo por aquí Abrimos comillas Y partimos así Eso es Y luego A lo que sería El Line Edit Este sería el del El del nombre No le pusimos títulos Vamos a ponerles acá Este Será nombre Este Será Email Entonces Nombre Set Validador Valinombre Le vamos a poner Valinombre Vamos a ver Ah no perdón Este sería para lo de El correo Sería Valinombre Valinombre E-mail Valinombre E-mail Ah pero no le gustó esto Sería Ah este punto Que no le gustó Aquí vamos a poner Otra diagonal Aquí también Aquí también Eso es Bueno en el nombre todavía no tenemos controlado El problema Pero aquí en el correo si Por ejemplo Intenten meter espacios No se puede O caracteres especiales Que no sean el arroba No se puede Únicamente guiones bajos Letras El arroba Hotmail.com Espacios no se permiten Esto valida Un correo electrónico No permite Caracteres Extraños Es más Ni siquiera permite Puntitos Eso si está un poco raro Porque mi correo es Carlos Duarte Punto uno Ah bien aquí si Arroba Hotmail.com Ah bueno Los puntos los permite Pero cuando no están al principio Es decir No puedo poner puntito Pero si puedo poner Letras y luego un puntito Otro puntito Otro puntito Etc Ya está validado El correo electrónico Ahora vamos a ver Cómo se podría validar Un nombre Sería RegExpression For a name Podríamos poner aquí Dice Que aquí Él ha trabajado Con la primera Y Con el primer Y Con el apellido Y el Con el nombre Y el apellido Separados Pero no le Pero ahora Está usando Esta expresión Podríamos usar esta Bueno aquí le ponen Otras Podría usar esta Mejor Copiamos Vamos a hacer acá El define Para Nombre Rx Pegamos esto Entre comillas Y Ahora Hacemos otro validador Otra expresión regular Aquí Sería Bueno Este Rx Le vamos a poner De nombre Rx Email Y hacemos Otro llamado Rx Nombre Este recibe Nombre Rx Luego Acá Hacemos otro Validador Correct Expression Validador Validador De nombre Así Rx Nombre Y This Por acá Al de nombre Le ponemos El validador Sería el Valinombre Entonces Vamos a ver Algún inconveniente Que podamos tener Es por ejemplo A ver No me permite Más No me permite A ver Si copio Este No salió peor Mejor hay que buscar Uno correcto Y ahorita regreso Bueno El que me pareció Mejor Es este Este de aquí Lo copio Lo copio Y lo utilizo Acá Bueno De hecho Ya lo pegué Es el mismo Pegar Ahí está Para encontrarlo Lo que hice fue Entrar Escribí Regex For a name Y me metí aquí Ven Y aquí está Este Si nos va a ayudar Con lo que estamos Buscando El único inconveniente Es que no me deja Poner Acentos Por ejemplo Si escribo Juan López La O No me sale Con acento O Si queremos poner Zúñiga La ñ No sale Entonces Es un inconveniente Que se tiene aquí Pero funciona Ya no me permite Meter caracteres Extraños De ningún tipo Si nosotros No nos va a servir Si no nos va a servir A nosotros El manejo De El Rx Para nombres Porque esto Nomás te acepta Nombres en inglés Se me ocurre Utilizar una técnica Que Sería En el momento En que Nosotros Estamos editando El nombre Sería por ejemplo GoToSlot Y aquí sería Texto editado Cuando el texto Se edite Vamos a analizarlo En busca de Caracteres extraños Vamos a comentar Estas líneas Esta línea Y Esta del Validador Del nombre Porque no vamos a usarla Ya que Este Nomás es para Nombres en inglés Entonces Vamos a crear aquí Un define Con caracteres Extraños Caracteres extraños Que no vamos a dejar Que los introduzcan En los nombres Por ejemplo Este 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 Todos estos Sería este 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 también Luego Los signos Suma Resta Asterisco El También este Que otro Las llaves Los corchetes Este otro La diéresis Punto Punto y coma Coma Dos puntos Guión Ah bueno ya estaba Guión bajo Menor que Mayor que Y bueno Que más Creo que con eso Ah también este El de la elevación A potencia Eh Veo que eso sería todo Cerramos la comilla Estos Estos van a ser Los caracteres Prohibidos Cuando editemos Texto Vamos a buscar Si está Adentro de El nombre Alguno de estos Caracteres Por lo tanto Vamos a hacer Una iteración Vamos a hacer Aquí Qstring Llamémosle a esto Caracteres Extraños Y esto lo vamos a Inicializar Con El macro Caracteres Extraños Vamos a hacer For Each Con un Const Cuchar Así Este sería C Y aquí sería Caracteres Extraños Y bueno Vamos a Por cada letra Que hagamos Del Del Arge 1 Vamos a hacer Un for Each Con caracteres Extraños Vamos a hacer Un for Each Con un Const Cuchar En el Arge 1 Y adentro Hacemos el otro For Each Y aquí Comparamos Lo que sería Bueno no se pueden llamar C y C Aquí sería X Y aquí Y Aquí El problema es cuando X es igual a Y ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué podemos hacer Para evitar problemas? Podemos Avisar O Más bien Podemos hacer Un Qstring Que sería Texto Hacerlo Igual Al Arge 1 Y Aquí Podríamos poner Mejor Texto Y aquí Este Const Lo quitamos Y acá Vamos a hacer Que el X Sea Un carácter De espacio O sea Que está equivocado Y Eso sería todo Vamos a ver Si funciona Pero no No le parece Bueno Entonces Vamos a ver Si el método Size Nos puede ayudar Texto.size Este size Es inline No hay ningún problema Entonces Vamos a hacer mejor Un for Int I Igual Cero Y Menor Que Texto.size Más Más I Aquí For Int J Igual Cero No no Aquí si mejor El for Each Copiamos Cortamos Este Y este Lo metemos Aquí Así El X Lo que va Ahora Hacer Es Ponerse Así Texto.at I Y aquí Hacer Texto N En I Sería igual A esto Vamos a ver Si entonces Ya funciona Por ejemplo Si escribimos Juan López Y luego Ponemos Este Símbolo Claro Claro No pasa nada Porque me faltó Poner Poner acá Nombre Set Text Texto Por ejemplo Juan López Y luego Este símbolo Ven Que no me deja Poner símbolos Extraños Se hacen Espacios En vez de De aceptarme Los símbolos Ven Escribo Las llaves Las comillas El signo de número Las diagonales Los paréntesis Y no me los deja poner Bueno Los números Sí que me los acepta Pero Hay que arreglarlo Pero la ñ Sí se acepta Acentos También Diéresis Ahí está ¿Qué más? También acento En la i En la i griega Aquí vamos a agregarle Como símbolos prohibidos Para los nombres Espacio No Números 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Etcétera Si hay algún otro símbolo Que quieran agregar aquí Prohibido Y como último Podríamos decir Que en vez de espacios Te ponga un carácter 0 Para ver si eso Simula no haber Escritura Juan López 5 Bueno sí Te pone espacios Da igual Si pones este carácter O espacio Yo pondría espacio Ya por último Podríamos decir Estas llaves No se necesitan Simplemente están adornando Pero si no son obligatorias Las quito También es correcto Y de esta manera Validamos Un nombre de persona Ahí está Y si pones Números No te los va a aceptar Y con el correo electrónico Ya estamos a salvo Entonces nos vemos En el siguiente tutorial